¡Llegó el momento más esperado por nuestros conductores de Venga la Alegría! ¡Esto es Ordeña la Vaca con la ubre amarrada! ¡Es viernes, sí, señores! Y es el momento de ordeñarla. Ya tenemos los dos equipos. Enrique Mayagoyte, número uno. Luz Helena, número dos. Tabato, número tres. Y del otro equipo está Sergio Sepúlveda, número uno. Número tres, Cristal Silva. Ya tenemos el tiempo. ¿Quién ganará en esta ocasión? Corre tiempo a partir de... ¡Ahora! ¡Vamos, pues! ¡Apachúrale fuerte, Quique! ¡Allá va saliendo! Poco a poco. Hay dos hombres amarradas de cada uno. Justamente le están dando velocidad. ¡Ahí va Mayagoyte a poco a poco! Está haciendo todo lo posible. ¿Sí está amarrada? ¿Está amarrada? ¿Sí está amarrada? ¡Sí está amarrada! Yo me cercioré de ello. ¡Ahí van! ¡Tiempo! 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 ¡Primer relevo! ¡Primer relevo! ¡Primer relevo! ¡Vamos a ver! ¡Apachá! 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 Es que hace prácticamente la mitad de una. Eso sí. Enrique Mayagoyte... A ver, yo tengo que ver eso porque... ¡Vaya adelante! Ya vio botella y cacho el de Enrique y se me hace un tanto raro. No, de demasiado. Es déjame ver. Ah, es que la técnica que están haciendo es buena. ¡Tiempo! 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 ¡Cambia el turno! Vamos a ver, Cristal. Cristal sacó más. Muy bien. Es imposible. Y Luz Helena sacó menos. Aquí se pueden emparejar probablemente. Ahí van. Una y tanto, una y tanto. Bueno, van cerca. Van cerca. Todavía no. Todavía no se llena. Todavía no se llena. ¡Mauricio Barcelona! Ahí está, ahí está. A esta le falta un poquito. ¿Y la que le tiraste? Ahí está, no le tiré nada. ¡Tiempo! 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 ¡Exacta! ¡Eh, Tabata, Tabata! ¡Eh, eh, eh! ¡Me estoy sacando! ¡Me estoy sacando! ¡No estoy haciendo nada malo! ¡Eh! ¡Ya me coge todo! Debiste haber visto la habilidad nata de Tabata. ¡Bien tabata! Debiste ver. Vamos a ver si es cierto. Y nos tiraron Tabatita. ¡Tabata! Nos tiraron como tres milímetros. Yo quisiera saber cómo le hacen para sacar... Tres mililitros de bote. Tres mililitros de bote. Tanta, tabata. Tabata, ¿cómo la hiciste? Sí, sí tengo mis dudas. La pachurra bien fuerte. Fue es de la repetición. No, no, no. Fue es de la repetición sin problema. Es de manos chiquitas, pero efectivas, Mauricio. Así como la ves, ella maneja buenos resultados. Demasiado. Oye, creo que hay una impugnación. Sí, señor. Muy bien, Tabata. ¡Felicidades! Tiene usted toda la razón. 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 Muy bien. Únicamente hay dos ubres de fuera del equipo de mi lado izquierdo y de mi lado derecho hay cuatro ubres. ¿Sabes qué? Tiene razón. Vamos a quitar un bote. Míralo. Mira, mira, bajo protesta. Nadie. Gana. El equipo de la lado derecho. Bajo protesta de la próxima semana, yo voy a traer las ubres de la vaca. Yo las traigo personalmente. Sí, señor. Por lo pronto, nosotros seguimos con más en Venga la Alegría y vamos a la ZE. ¿Exclusivas? Sí. Vamos a ellas. Acá estamos listísimos observando cómo ordeñan la vaca a nuestros compañeros. Ya nos habrían de invitar. Pero bueno, vamos con esta exclusiva que hicimos con la hija de Carmelita Salinas, con María Eugenia Plasencia, porque está un poco sentida, Ricardo, porque Juan Osorio no la invitó a la presentación de Aventurera y también por las declaraciones que ha hecho sobre la serie que ellos piensan hacer sobre la vida de Carmen. Que las declaraciones de Juan Osorio no son malas, no los está atacando, les está aconsejando. Que la haga gente con experiencia. Es correcto. Vamos a escuchar a María Eugenia. María Eugenia Plasencia, hija de la fallecida Carmen Salinas, reveló en exclusiva para Venga la Alegría que está sentida con Juan Osorio. La razón no fue invitada por el productor a la rueda de prensa donde se anunció el homenaje para la actriz dentro de la obra aventurera. Lo que sí me da un poco de sentimiento es que nunca me dijo personalmente, este Juan, yo sé que por medio de mi primo, pero hubiera sido bonito que Juan me hubiera dicho, oye nena, le voy a hacer esto a tu mamá y todo eso, ¿no? Pero yo lo permití y de adelante, ¿no? Sobre lo dicho por Osorio de que no conocía al equipo de producción que se encargará de la bioserie de Salinas, esto opinó. Pero no sé ni quién la va a hacer. O sea, con eso te digo todo. Pues porque no me invitaron ya, porque no tuvieron para pagarme. Y así es esto, ¿no? Ahora sí que, pues, este, yo sé que Juan con mi mamá vivía, le dijo que iba a hacerle su serie, su serie, pero viviendo ella, ¿no? Pero obvio, ya no está mi mamá, pues ya no, ¿verdad? Entonces, ahora sí que con Daniel y con Manuel y con Antonio se va a hacer algo muy, muy padre. Aseguró que pronto se dará a conocer quiénes estarán a cargo del proyecto donde su hijo es uno de los productores ejecutivos. No, pues ahora sí que vamos a tener una rueda de prensa a mediados de junio para que ya se hable de todo esto. Ya se está cocinando, ya se está haciendo un buen equipo. O sea, con Daniel Chay, con mi hijo José Manuel, o sea, Manuel Monge, con mi hijo de Puerto Rico, Antonio Morales. Están ya ahora sí trabajando en eso, la verdad. Con imágenes de Martín Soto, yo soy Jorge Nieto y que venga la alegría. Bueno, yo estoy segura que este es un llamado de Maru para Juan Osorio y que el día del estreno ella va a recibir esa invitación para poder disfrutar de este homenaje a su madre. Juan es una extraordinaria persona. Y la nena también es linda, linda persona. A veces el exceso de trabajo te hace cometer ese tipo de errores de no invitarla personalmente, pero te aseguro que lo vas a hacer, porque es un buen hombre. Y bueno, si ellos quieren hacer la serie, están en todo su derecho. Están en todo su derecho. Ahora nadie mejor que ellos conocen la grandeza de su mamá. Nadie mejor que ellos sería una serie que necesita esa grandeza. Te voy a hacer una pregunta, Flor Rubio. ¿Quieres ser abuela? Sí, pero no ahorita. No, 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 no empujen, no empujen. Le preguntamos lo mismo, Humberto Zurito habrá contestado igual que Flor Rubio o no. Stephanie Salas en varias ocasiones ha declarado que no se quiere convertir en abuela. Y ahora es Humberto Zurita quien reacciona ante la decisión de su amada novia. No, pues si ella no quiere ser abuela menos yo, ¿no? Este, tú lo preguntas por quién, por su hija. Ajá, sí. Ah, pues ojalá que le vaya muy bien. Mira, yo creo que hoy en día en los matrimonios jóvenes sí tienen que esperar un rato, ¿no? Tienen que esperarse un ratito para que, pues, se diviertan, se la pasen bien juntos. Más tan jóvenes pueden hacerlo. Y aunque no piensan en nietos todavía, sí nos reveló el cómo no han dejado que los chismes afecten su relación amorosa. Mira, no puede interferir en la relación. Puede interferir de pronto en nuestra vida privada, en el momento en que de pronto no vienes con mucho ánimo, estás bajando, anduvimos volando mucho. Entonces hay días que vienes muy cansado, y quisieras evitar eso. Pero bueno, este, gracias a ustedes, nosotros tenemos comunicación con nuestro público. Fue durante un festival de un conocido canal de documentales en donde varias personalidades se dieron cita y ahí el actor decidió poner un alto a los dimes y diretes del hijo de Cepillín, quien lo calificó como soberbio por no querer interpretar el personaje de su padre. No, no, es una gran mentira. A mí nunca me han ofrecido eso. Nunca, nunca. No, no, es una gran, gran mentira. Yo respeto mucho porque él hablaba de eso, de que, pues, ¿qué es? ¿Por qué era payaso? No, hombre, de ninguna manera es un menosprecio de mi parte. Y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Soy enviabladamente fan de Humberto Zulito. Yo también. Uno es un pedazo de actor, es un tipo importantísimo en la historia de las novelas y de la televisión mexicana, un hombre valiente que ha creado junto, en su momento, junto con Cristian, una familia padrísima. Y ahora que está con Estefany, soy fan. Y un hombre guapísimo en su edad madura, en su edad adulta, un caballero, inteligente. Inteligente. Ay, Humberto Zulito. Cuando uno platica con él... Te entiendo, Estefany Salas. Está salivando, Flor. No, pero todas las señoras están salivando. Tiene el ojo verde profundo, profundo, intenso, profundo. Ojalá se quite la gafa. Cálmate. ¿Quién no reconoce la guapesa de Humberto Zulita, por favor? Yo lo digo también. Vamos a temas mucho más delicados. Este es sumamente agradable. Muy delicado. Vamos a hablar de este caso de María José Suárez, la esposa de nuestro compañero Mauricio Barcelata, que ha denunciado por abuso sexual al conductor Chito Villegas. Encontramos a Arturo Trujillo, compañero de Chito Villegas, compañero de trabajo, lo conoce. ¿Cuál es su opinión al respecto de esta acusación? Vamos a escucharlo. Arturo Trujillo, amigo y compañero de trabajo de Chito Villegas, quien fue denunciado ante las autoridades de la Ciudad de México por María José Suárez por el delito de violación, comparten exclusiva para Venga la Alegría su postura ante este caso. A Chito sí lo conozco. Llevo ya varios años trabajando con él. Y lo que puedo decirte es que cuando salió esta información, a mí sí me dejó en shock porque están hablando de una persona que yo no conozco. Yo te puedo hablar que es un Chito muy apasionado en su trabajo, muy entregado, llega siempre puntual, siempre estudia. Confía en que las autoridades resolverán el asunto. No puedes opinar porque al final uno no estuvo en ese lugar. Si es que sucedió, no estuvimos en ese lugar. Creo que al final las autoridades tienen que hacer su trabajo. Al final que se haga justicia, que la justicia le llegue a quien se la merezca. Aplaudió el papel de Mauricio Barcelata, quien en todo momento ha estado apoyando a su esposa en tan difícil momento. Y creo que al final él está haciendo lo correcto, que es apoyar a su esposa. Yo creo que lo que una mujer quiere y busca siempre es que su esposo, primero que le crea, él cree en ella, que la apoye, él siempre ha estado firme. Y creo que eso es admirarse para Barcelata. Seguro que ha visto a Chito Villegas tranquilo, aunque no aborde el tema con él. Muy tranquilo y eso me da como la, a mí la impresión de que él está consciente de que no hizo nada, que está muy, que cree en la justicia, que cree en las autoridades, que confía en sus abogados. Con imágenes de Daniel Izama, yo soy Jorge Nieto y que venga la alegría. Mira, evidentemente, él es amigo, él es compañero de Chito, me parece que da una declaración de amigo, todo, dejemos esto en las autoridades. No podemos pensar que porque te comportas de X o Z manera con tus amigos, te comportas así siempre. No es una acusación menor, ni muchísimo menos, dejemos que las autoridades hagan su trabajo. Existe la presunción de la inocencia, por supuesto, pero esta es una declaración de una persona que lo conoce de otra manera. Sí, en la búsqueda de equilibrar las cosas, no es evidente, pero normalmente cuando opinas como amigo, en un caso de estos te equivocas, porque hay un proceso legal ya de por medio, hay un proceso legal. Y respetamos la presunción de la inocencia, pero este es solo un cuadrito de la historia, muy pequeño. Hasta aquí llegamos con la zona de espectáculo. No le cambia nunca. ¡Ah! Échale un ojito, bienvenidos a esta sección. Vete mi querida Luz, vete mi querido Quique, vamos a jugar. ¿Flor, ya has jugado esto o no? Ya. ¿Ya? Ah, entonces no eres nuevo. Tiene buenos ojos. Muy bien. Bien, acá Cristal Silva contra Luz Helena González, primer video, échale un ojito, ponle play. La pregunta es, ¿qué instrumento musical hay? Dale, dale. ¿En dónde? Ahí en la sede estaba. Una guitarra, una guitarra. Una guitarra. Saxofón. ¡Ah! Saxofón. ¿Dónde? Yo vi un espejo, vi un caballo. El favorito de mi saxofón. Este es el ojito. A la izquierda. ¡Ah! Ya se lo fijé en la rana del... Es una flauta. ¡Nunca lo vi! ¡Bien! 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 ¡Bien, pato! Segundo video, viene Patricio Borghetti contra Flor Rubio. Los dos de ojo claro. Échale un ojito. La pregunta es, ¿de qué color es el piano que hay tras los bailarines? Pato. Es negro. ¿Negro? Sí, es negro. ¿Negro? Sí, ya te diste por vencida. Gris oscuro. De Castell. Castell. Yo nunca he visto. Ah, bueno, sí, creo que sí. Échale un ojito. Lo que diga en la pantalla. Todo es de música, de instrumentos. Negra. ¡Uh, uh, uh! ¡I'm on fire! ¡Dos a cero! ¡Tercero video! ¡Buen más instrumentos! ¡Más instrumentos! Contra Quique Mayagovician. Tercer video, échale un ojito. ¿Cuántos perritos tienen sombrero? Quique. ¿Tienen tres o dos? Seguro que eran tres, sí. Tres. 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 Y cuatro, porque el tres seguro. Cuatro. Cuatro. Tres o cuatro. Échale un ojito. Eran tres. Uno, dos, tres. ¡Eh! Dos a uno, dos a uno, dos a uno. De nuevo, Cristal Silva contra Luz. Ese el ojito. Ataca Hall. Si tira al centro, es gol de Mudrik. Ah, no te puedo creer. ¿Para qué te traje? Me molestó la luz. ¿Qué quiere que la apague? Dios mío, ¿qué vas a preguntar? La pregunta es, ¿de qué color es la mesa? Luz. Rosa. Rosa. ¿Blanca o amarilla? Blanca. ¿Viste amarilla? Sí. Ahora. Amarilla. Amarilla o rosa. Échale un ojito. Ay, es la naranja. Naranja. Es tan tónico, si estamos, ¿no? Andamos, estamos cerca. Sí, pero sí. Nada, nada. Dos a uno, siguiente video. No, 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 no. Patricio Fargetti contra Flor Rubio. Échale un ojito. La pregunta es, en la grabación, ¿cuántos pilares hay? Hay exactamente tres pilares. Tres. Cuatro. Cuatro. Así, bueno, así. Es que son tres, pero ¿cuánto vas con cuatro? ¿Pero qué te das por vencida, Flor? No, pues es que no puedo decir lo mismo. Por eso cuatro. Échale un ojito. Cuatro. Dos a dos. Dos a dos. Por eso les digo. Aquí se decide. Vamos, Quintana. Ayúdame, por favor. Tabata Jalil. Quique mayabó ella. Por el triunfo. Yo no me lo lejos, atiente a ti. Échale un ojito. Esto es de velocidad. ¿Cuántas chicas? Trenzo. Oye, no sirve. ¿Qué? Yo sí vi. No lo vi. Dos. Dos. ¿Tú, Kelvin? Hay dos. Bueno, digamos que tres. Pues sí. Dos o tres. ¿Tres? ¿Tres o tres? ¿Tres o tres o tres? ¿Es una? No. Una, dos. Sí, son dos. Son dos. ¿Cuántas? No, son dos. O es fal... No, o sea... Short, short. Sí, son short. Pero esta cosa no está tan rara. Y viniendo de atrás, gana, Flor, Quique y Cristal. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno que me escuchas, querido Tocayo, que lo escuche todo México. El gran casting final de la Academia está a su máximo nivel. La tercera fase inicia y solo 29 de los más de 7 mil aspirantes serán elegidos para quedar como finalistas. Este es el camino lleno de emoción para encontrar a los 18 académicos de la generación 20-24. ¡Momento esperado! ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el gran casting final de la Academia. La fase 3 inicia ahora. Puede ser que lo hagan. Sí. El ejercicio de montaje vocal no ha sido nada sencillo. Creo que los maestros son como... No lo recomiendo. Muy específicos con lo que quieren. ¿Tienes más? Claro. Ahí sí, claro. Me tengo que no. Estoy súper nerviosa porque ahora sí ya sigue mi última canción y es como... ¡Ay! El barra me hace escaso. Sí. ¿Con qué canción vas a iniciar? ¡Misua! Los maestros han puesto a prueba el carácter y los rangos vocales de cada uno de los aspirantes. Recordad que menos es más. Voy con todo y por todos. Les agradecemos profundamente su generosidad para compartir su talento con nosotros. Esto es un aprendizaje. Esto es un inicio. Quienes pasen a la siguiente fase, pues, enhorabuena. Y los que no, pues, a seguir preparándose. Pasan a la siguiente fase. Bienvenidos a ustedes, primeros cinco, a la siguiente fase. El último espacio de este grupo es para... ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! Los demás, muchísimas gracias por participar. Ya siéntanse que son un pedacito parte de la Academia 2024. De ahora es el momento de que usted empiece a tener sus favoritos. La Academia te cambia la vida. Me juro que no lo estoy mintiendo. Piel chinita, imagínese de más de 7 mil a 18 que vamos a ver en esta próxima generación. Ya lo sabe, aquí en Mega la Alegría le estaremos contando todo lo que va sucediendo para el inicio de la Academia. Ahora es momento de ir a la sala. Se cumplen 25 años del asesinato de Paco Están. Ya lo dices, Ricardo. Hoy, hace 25 años, asesinaron a Paco Están. En este mismo foro, el conductor hizo su último programa de televisión. La historia de su vida y muerte ha regresado a las conversaciones de todas las familias mexicanas, compañeros. Todos, de alguna manera, le conocimos y tocó nuestro corazón o nuestras vidas, de alguna manera. Así es, Florecita. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él y hicimos varios programas de Al Ritmo de la Noche. Y recuerdo que siempre llegaba muy divertido, muy amable, generoso, hasta te relajaba conducir con él y era reírse todo el tiempo. Siempre muy generoso, Paco. Y lo recuerdo, la verdad, con mucho cariño porque siempre fue muy amable. Yo solamente lo vi una vez, por el 94, 95, me parece, yo trabajaba en Televisa, en un programa que se llama Un Nuevo Día con César Costa y con Rebecca Delba. En ese entonces era yo de Khan y recibía a las personas que llegaban de invitados. Y me acuerdo perfecto que cuando llegó Paco Stanley a una entrevista, todo el staff lo recibió con muchísimo cariño. No tuve, yo era muy joven, yo tenía 21 años en ese entonces, la verdad, no tuve una situación como Lucilene de trabajo, pero sí permeaba esta parte de calidez en el trato hacia los demás. ¿Sabes qué, Sergio, compañeras? Hablar de este día es hablar de un asesinato terrible que no se ha esclarecido. Hablar de Paco Stanley es hablar de uno de los dos o tres conductores más importantes en la historia de esta industria. Sí, sí. Uno de los hombres más queridos en la historia de esta industria. Entonces, por eso, para las generaciones tan jóvenes, no recuerdan cómo se paralizó la ciudad y necesitábamos justicia. Su familia necesita justicia, misma que no se ha dado. Eso está ocurriendo ahora mismo. Las nuevas generaciones a través de esta serie que está en todos lados y en las conversaciones de todos, ¿Quién lo mató? Están recuperando esa historia que tal vez no les tocó por edad, pero sí mediáticamente. Y la serie es sumamente polémica porque una cosa es lo que verdaderamente ocurrió y otra cosa es la ficción que hay dentro de la serie. ¿Quiénes le conocimos? A mí sí me tocó conocerlo. Me tocó entrevistarlo, me tocó estar en la casa donde él recibía a la prensa, a los amigos. Entendíamos que llevaba una vida muy intensa, tanto como lo reflejaba en la televisión, Sergio. Mira, yo he visto algunos capítulos de la serie y la verdad, más allá de que te pueda gustar la manufactura, las actuaciones o no, respeto muchísimo el trabajo de todos los actores. Entonces, creo que como plantea la serie, creo que es muy doloroso que vuelvan a señalar a personas que al menos a nivel de justicia ya fueron declarados libres de cargos. Y entonces lo que te deja un poco en la serie es volver a sospechar que si de Mayito, que si Paola era tal forma. A quien sí conozco bien es a Paola Durante, por ejemplo. Y de lo único que puedo decir de Paola, porque me tocó verla aquí trabajar en Azteca, es una chava buena, trabajadora, luchona y que además le tocó vivir una pesadilla terrible. Que no tenía, ni la debía, ni la temía. Y gracias a su mamá, gracias a su mamá fue que salió adelante. Así es. Es un momento histórico importante en el país, particularmente en la Ciudad de México, que hay que recordar qué estaba pasando. Bueno, insisto, son dos temas. Uno hablar de un hombre sumamente simpático, hoy a toro pasado polémico, porque la comedia, lo sabemos, no era la misma hace 25 años. El último programa que hizo Paco Stanley fue hace un cuarto de siglo. Evidentemente la comedia y la televisión han cambiado, pero era un hombre luminoso. Hacía todo lo incorrecto, todo lo que hoy consideraríamos como algo incorrecto, lo hacía Paco Stanley. Y todo el mundo lo quería y todo el mundo se votaba de la realidad. No, bueno, todo el mundo prendíamos la televisión a la hora de la comida para verlo en sus programas y reírte con él. Y de verdad era muy agradable, era dulce. Pero había bullying, pero había coqueteo, pero había discriminación, pero nada de eso se miraba como hoy se mira. Es que era otra época. Repito, ha pasado un cuarto de siglo de su último programa. Entonces, evidentemente la televisión, la sociedad, las costumbres han ido evolucionando. Y no era el único programa, tantos programas en esa época que manejaban ese tipo de comedia, tanto mexicanos como extranjeros. Ahora, también que no se nos olvide, Paco Stanley vivió la pérdida de un hijo y eso también le cambia el rumbo de su vida. Y desde entonces supo lo que era la polémica, porque alrededor de la muerte de su hijo mayor se dijeron muchas cosas. Como hoy en la serie se dicen muchas cosas claramente sobre quién era Paco, si tenía adicciones, si era afecto a las drogas, de qué manera se relacionaba con sus compañeros. ¿Qué es verdad, qué es mentira? Creo que eso es lo que el público tiene que saber y documentarse un poco, porque la serie habla de mucha ficción. Yo creo que me parece que es muy importante rescatar eso. La serie, más allá de si está bien o no, está basada en muchas cosas que no sabemos. ¿Qué sí sabemos? ¿Qué tanto Mario, como Brenda, como Paola? Con todo en contra, porque tenían todo en contra, fueron declarados inocentes. Entonces, no volvamos a señalar. Y también me parece que desde aquí hay que mandarle un abrazo a su familia, porque la serie se llama ¿Quién lo mató? Y repito, muy lamentablemente, un cuarto de siglo después, seguimos sin saber. Habla mucho de lo que pasa en nuestro país, ¿no? O sea, es increíble que un caso tan mediático y con tantas opiniones, hoy no sepas quién lo mató, ¿no? A nivel de justicia. Y la otra, que genere de nuevo morbo y volver a ver y señalar, eso es lo que no me gusta de la serie, volver a señalar a personas que no les comprobaron, estando dentro de la cárcel, nada. Y eso es lo que hacen las nuevas generaciones cuando la ven y se enfrentan a ella. Ah, y entonces Mario Bésares sí, él sí puso a Paco. Oye, y Jorge Gil también era... No, la gente que no conoció ese contexto, que nosotros sí tenemos hace 25 años, se hacen muchas preguntas y hay una revictimización. Por el otro lado, si se documentan, es muy interesante verla. Totalmente. ¿No? Pues lo recordamos a 25 años de esta terrible muerte. Me quiero decir algo, normalmente nunca hablamos de la competencia, ¿no? Pero tú dijiste algo y tocar a su familia. Lo conocemos muy bien. Muy bien. Es buen cuate, es buen compañero. Un abrazo a Paul Stanley, porque siempre, siempre llegamos también a él y él también es víctima de esta situación. Por supuesto, y debe ser dolorosísimo. Hoy ponía un posteo donde decía, te recuerdo todos los días. Abrazo, Paul. Abrazos, Paul. Familia, tenemos más en Venga a la Alegría. Oigan, y les cuento que Aldair y Tlaloc salieron a las calles para dejar en claro que todos y todas tenemos, pues, un modelo por dentro. ¿Será verdad? Vamos a descubrirlo, pero lo mejor del caso es que lo hicieron por una buena causa. ¿A qué los tienen? A Somos Vatos. Tremendo. ¿Qué tal, familia de Venga a la Alegría? Yo soy Tlaloc Romero. Y yo soy Aldair Leal y este día vamos a convertir a la gente en supermodelos. Todo por una buena causa, obviamente. Oye, pero ¿qué tal le pones el ejemplo, carnal? Por favor, carnal. Sí, a ver, vamos a ver. Aquí vienen unos señores, mira, se ven muy enamorados. Eso, eso, modelos, modelos. Aquí los tengo, modelando, hasta ahí, hasta ahí. Ah, me gusta su pose. Ah, eso, perfecto. Modelaron súper bien, pero les vamos a cobrar 50 pesitos por su foto. Sí, démelos a nosotros, que modelamos, claro. Ay, dame, ya lo sacó su esposo. Qué hermosura de foto. Cuatro años descansados con las manos en una imagen, hermano. Yo creo que esas morras de la fuente, sí, tienen alma de inventadas, ¿no? Cámara, a ver si es cierto. A ver si voy a inventadas. ¿Cómo te sentiste en la pasarela? Empoderada. Fíjate que justamente estamos quebrados 50 pesos por la fotito. Sí, 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 y se ve que ella tiene varo. A ver, carnal, ahí. Échale, échale, vamos a ver. Vamos a ver lo que traen. Los tenemos, eso, pasarela, pasarela. Saludos a los padres de lado, hola, ¿cómo están? Posta final, poste final. Los tenemos ahí. Oye, Alexa, ¿cuántos años como profesional en el modelaje? Ocho. ¿Ocho años? 50, 50, bueno, la foto, carnal. Es por una buena causa. No te preocupes. Para que veas que vale la pena la foto, qué chulada. Querida Alexa, ¿puedes enseñarle a la cámara? ¡Cámara! Estamos buscando a quién ayudar, papi. ¿Cuántos años tienes, papi? 5. ¿Y cuánto llevas cantando? 3 años. 3 años. Oiga, me imagino que tampoco es fácil ser un músico que trabaja en las calles. Más o menos, ¿cuánto dinero sacan en un día de chamba? De 3 a 10 de la noche, como 350. ¡Hala, man! ¿Todo el día 350? Sí. Bueno, hermana, pues fíjate que nosotros este día hicimos a la gente modelos y con eso juntamos una lanita, ¿verdad, carnal? Sí, esta lanita, mira, es para ustedes. Yo sé que no es mucho, hermana, pero es de corazón, neta. Mucho gusto. Y bueno, nosotros seguiremos ayudando a la banda porque somos vatos... ¡Con causa! ¡Con amor! Bienvenidos a No Estoy de Acuerdo. Y les pregunto, ¿les gusta estar en su camita haciendo de todo cochinada? Amo dormir. ¿Y todo? Amo esto. Aman, aman su camita. Hay diferentes situaciones, compañeros. Vamos a comenzar con la primera. ¿Les gusta o no? ¿Están de acuerdo o no en comer en la cama? ¡Ay, claro! ¿Qué te gusta comer en la cama, por ejemplo? O sea, ¿qué tipo de carne? Una fruta. Me gusta mucho comer papaya, naranjas en la cama. Melones. Melones. Un melón me gusta, sí, sí. Sí, me gusta. A mí las pretitas con chocolate. ¿Tabatita? A mí no me gusta comer en la cama. ¿Por qué? Me choca. Porque no ensucias todo, no es cómodo. No, no. Una tablita. Pero si tampoco comes como pollo. No, no, no es cómodo en la cama. Pérdense las cantidades que come Tabatita Jalil. No, es prudente en una cama. Tabatalu, Selena, te veo con cara de mmmm. ¿Qué te estás imaginando? Yo sí como de todo en la cama, me encanta, me fascina. Tengo hasta mi rodillito para recoger, que es salado, guay. Tengo todo el material necesario para dejarlo todo en orden otra vez. Podría pasar todo el fin de semana en la cama. Acostado, echado. Sergio, no, o sea, ¿por qué, Sergio? ¿Por qué? Te va a dar dos cosas. Primero, de acuerdo con Jalil, se ensucia y no puede. Eso sí. La otra, uno, la edad y el reflujo. Uno tiene que comer, uno tiene reflujo, tiene que sentarse bien a comer. Te doy razón, te doy razón. Si estás así, se te regresa todo. Una almohadita ahí atrás, no. No, no, no funciona. Yo tengo dos. Yo tengo dos. Pero uno, cuando estás enfermito y que te suban de comer a la cama, Deli, Deli. Y después del romance, Deli. Hambriento, hambriento. Durante, a veces durante. Ay, el señor Kike, como siempre. ¿Qué tiene? A ver, cuéntame por qué no. Me molesta el hecho de que cuando te acuestas, porque es inevitable, aunque le hagas así, me diga, 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 no te apagas. No te apagas. Estoy de acuerdo contigo. Siguiente situación. Si hay tu carachas en tu casa, no. Siguiente situación. ¿Por qué no como la cama? Mau, tú me contestas porque no te pregunto ahorita. No tenderla, solo jarrar las cobijas. Yo soy de no tender, la neta. Sí, sí tiendes. Lo hice mucho tiempo. Ahorita ya les tiro y me gusta, la neta. Enseñor, enseñor, así todo bonito. Llegar de don, de tío, y ver mi cama. Perfecta. Perfecta, así puesto. Con cojín. Pero no te voy a decir, ay, no, no, me encantó hacerlo muchos años de mi vida. Pero también en casa, afortunadamente ahora tengo una mujer obsesiva de la limpieza que ya no me dejan no tenderla. ¿Ok? Te obliga. Me sumo. Te obliga a hacerlo. Sí, sí, sí. Sergio, no. No, no, no. Tú eres bien ordenado. Que ver una cama... Revuelta. Es revuelta. Es lo peor. Pero vas a ir otra vez a deshacerla. No, 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 lo peor. No importa. Además, hay que sacudirla. Ahora, es de las cosas más horribles tender la cama. O sea, está bien que necesitemos la cama tendida. Eso es horrible. Richi, te pregunto. Siguiente situación. Subir a los cerros. Sí, sí. ¿Has subido a tu perrito? Ahí te va. Sí, con la cama cerrada. ¿Cómo? Con la limpieza arriba. Arriba del edredón, arriba la concha. Adentro. Y amo a mi perro y jugar ahí. Soy el más perro del mundo. Estoy en la mitad. Pero una vez que se abre la sábana, ya no tanto. Lío, tiene bastante pelo. No, voy a la mitad. Lío, la Yorkie chiquitita, tranquilo, sí. Pero Lío... Pero Lío es de mi tamaño. Lío, te tienes que bajar de la cama. Sí, no, no, no. De Mauricio soy testigo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo? Si se te suben. Pero no lo subo yo. Pero no estás de acuerdo. Pero ahí están todos en la cama. Se suben los tres y luego se sube el gato también. Y luego se suben todos. Y todavía dice mi mujer, ay, no los amas. Le digo, no. Además, llega tarde después de sus funciones y ya están todos ocupando la cama. Y Mau, ¿qué? Sergio también es igual. Lo he visto que todo el tiempo sus perritos están en la cama. Mira, en internet decía esto, un meme, que decía, la vida es demasiado corta como para no subir a tu perro a la cama. Es la familia, es la familia. ¿Tú también? Sí, Nala es mi despertador. Cuando va a amanecer se me sube y se me ocurren los pies. Ay, qué buen río. Ay, qué buen río. Qué buen río. Qué buen río. Ay, qué buen río. Ay, qué buen río. Quique, ¿cómo? Quique, qué amargado. El perro está en el piso. Recoge suciedad, tiene bacterias, se puede traer... ¡Báñalo, Quique, báñalo! Quique, tus pies están en el piso y no te los cortas. Es Howard Hughes. Vamos con otro, vamos con otro. Te entiendo. Que tu pareja, escuchen, que tu pareja se duerma con el celular en la almohada o a un lado. No, 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 no sean así. ¿Están de acuerdo o no? No sean así, no sean controladores. A mí me da igual. A mí no me da igual, yo soy suyo que reciben esa cuestión. No hay ni una cuestión de eléctrica en la recámara, no hay nada, ni lamparitas, ni celulares, ni telección, nada. ¿No tienes tele en el cuarto? No, por supuesto que no es para descansar. Pero entonces, ¿siempre lo haces con la luz apagada? No, hay otro tipo de dispositivos como unificador que tiene... ¡Ah, bueno! ¡Atrás es eléctrico! Bueno, pero solo es para esos momentos, no está ahí fácil. Muy bien, pues ya se acabó la sección, oigan, hay bastantes tendencias aquí, había mucho más. Pero yo creo que vamos a segunda parte. Continuamos con más aquí en... Venga, la alegría. Y luego, Tabata, ¿qué dispositivo? Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Sí, palabras! Pásenle, compañeros. Pásenle, pásenle, porque es la final de viernes. Final de viernes. Aquí se define quién gana la semana. Esto es nuestro. Vamos a ver... Junio es nuestro. Vamos a ver si es cierto. ¡A jugar! Vamos. Sabes que sí. ¡Pierro, papel o tijera! ¡Ah! Comienza el pueblo. ¿Vas? Comienza el pueblo. Atención. Ya me está viendo mi técnica. Ahora sí. Vamos. Comienzan con el robo. ¡Sacadillo! ¿Quién les falta? Bueno. Con perdiso, muchachos. 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos a partir de ahora. La película puede ser, la primera es la lluvia de hamburguesa, la tormenta de acero, la tormenta de... La cuarta. La tormenta de frío, la tormenta por ello bien conjunto. La noche bella que, oh 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 be Fue correcto, sí, faltó. Si quieren lo repito, no fue a propósito. ¿Quieren que lo repita? Yo lo repito. ¿Quieren que lo repita, muchachos? Si se repite, faltó. Si lo hice mal, lo repito. Ayuden al juez, vamos. Todos saben cómo tirar bien, vamos. Si le voy a decir que lo repita, pero que nunca lo vuelva a tirar así. Que sea una regla y lo vuelva a repetir ahorita. Eso sí, vamos a tirarlo todos. ¿20 segundos? ¿40 segundos dijiste? 20. ¡20 segundos! ¡20 segundos! A partir de ahora. Tenemos seis. La primera. Todos. Todas. Todas. Las. Todas las chicas, todas las bestias. Todas las criaturas. ¿Grandes? Todas las criaturas. Y chicas. Todas las criaturas grandes y pequeñas. ¡Pum! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! You my little putain. So I'll give a hoop what you do. Say, girl, I know. You a little too tight. I'll be shooting that shot like 2K girl. I know. Tell them up, tell them I'm next. Tell them you follow something too fresh. I know. Tell them up, tell them I'm next. Tell them you follow something too fresh. Ahí está. Bien, bien, por favor. Bien. Un chequeco. Un estiro, por favor. Buen tiro. Sí, hoy sí. Ese fue un buen tiro. Está rompiendo el dado, por eso... Sí, de hecho ya tiene como que se le enterró ahí. Está hermado. Me da miedo quedarme con el tres así en la mano. 20 segundos. No sé qué hacer con tanto espacio. Estoy bien emocionada. 20 segundos a partir de ahora. Cuatro películas, tal vez. La primera, La Guerra. La Guerra. La batalla. La batalla del reino. La batalla de las aves. La batalla de los ángeles. La batalla del ángel. ¡Bum! Sí, 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 sí. Ven, claridad, llega ya. Cárate en la oscuridad. Llega ya, vuelve ya. El soñar me va a matar hasta ya de esperar. De la misma forma, sí, necesito tu luz. Llevo el falso a esclavitud. En el último instante, la adivinó. Florecita, con mucho dramatismo. Estás, es un tres. ¡Mensati, caballos para la receta! Ahí está, vale, vale. ¡Bien! ¡Aaah! Otra tres. ¡Otra, tres! ¡No, ya, ya, ya! ¡Esto, tres! ¡Tres! ¡Triple tres! Vale tres. Vale tres, pero pueden robar. Muchas gracias. 20 segundos. 20 segundos. Es muy seguro. A partir de ahora. No sabes qué es un chico. La primera, el. El corazón. El amor. El amor. El amor en el aire. El amor en él. ¿En la? El amor en la tierra. El amor en la montaña. El amor en la cima. El amor en la luz. El amor en la luz. El amor en el horizonte. El amor en la primavera. El amor en la mañana. El amor en la tarde. En la tarde. No hay punto triple para nadie. Y ahora viene el pueblo. Que obtuvo una ligera ventaja. La tenía, Flor. Y esquivaron una bala. ¿No confiaron en mí? Vamos. También dice tarde. Dos a uno, favor Pueblo. Vamos, mi Flor. Dos, uno, 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 uno. Bien. Buche, cabuche. ¿Quién va? ¿Qué quieres? ¿Quién? Tú, venga. Ay, ay, ay. ¡Uy! ¡Lo teníamos! Veinte segundos. Veinte segundos. Veinte segundos con el buche. ¡Vamos, vamos! A partir de ahora. Sí, cuatro. Película. Primera. Monstruo. Criatura. Poder. Siguiente, siguiente, siguiente. En... En la calle. En la... En la distancia, en el camino, en la vereda. Vamos. Furia en la carretera. Furia en la carretera. ¡Punse! Ahora, la ventaja es para el favorito, porque están dos a dos, pero tienen un turno más. Y viene Lucecita. Ahí vamos. Quiero mandarle un saludo a todos los que nos ven en casita, porque ya cumplimos un año. Quique, ¿aquí? Un año, venga la alegría. Gracias a todos. ¡Qué bonita, rapidito! Ahí está. Vale, 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 vale. Bien. Uy, ay, 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 ay. Pero, ¿qué tal? Ay, Dios mío, no, no, no. Votes radioactivos. No todos se pueden esta vida, Rinsy. ¡Muyo! ¡No, tú, Selena! ¡Vox! ¿Qué te puedo decir? Debería tener un beneficio. ¿Beneficio? Sí. Cierto, un año. Esta semana cumplimos un año. Es un cumpleaños. ¡Qué chiquita me veo! ¡Ay! ¡Ay! Yo me acuerdo un 2 de enero del 2018. También Kimban ha cumplido un año. 20 segundos. 20 segundos. También Kimban ha cumplido un año. A partir de ahora. Vamos. Son 7. La primera. Nada. Todo. Todo bien. Todo en todas partes al mismo tiempo. ¡Punto! ¡Qué polémica! ¡Qué polémica! Agüita. 20 segundos para empatar. No le tomé. Todavía. 20 segundos. A partir... Vamos a por él. Pero me pongo el micro. Ahí está ya. De... Ahora. Tres. Película. Primera. Entre. Abajo. Bajo. Bajo la. Bajo la piel. ¡Punto! Bajo la piel. Quedó. Cué, 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 cué. Qué, cué, cué, cué. Qué, cué, 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 cué. A ver. A ver. ¿Qué se cree que mangan hoy, tía? ¡Bien! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Ya ha salido un doble tres! ¿Será el segundo? ¡Córa seca uno! ¡Córa seca uno! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Y es un dos! ¡Ese edad no está! Yo por el puesto prohibiría. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Veinte segundos! A partir de ahora. ¡Dos, cinco, no estás! La primera. ¡El! ¡El hombre! ¡El primer! ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡Juntos! ¡El primero! ¡5 a tres! ¡5 a tres! ¡Ahora gana el favorito! ¡Y viene Flor Rubio! ¡Avientalo igual! ¡El alumno! ¡Uno! ¡Dos, dos, tres! ¡Joder! Faltan dos. No, se ha acabado. Veinte segundos. Vamos, mi flor. Veinte segundos. A partir de ahora. Cuatro películas. Mujer, hombre, hombres buenos. Hombres buenos, mujeres buenas. Hombres buenos, puntos. Florecita, roquera, tú te lo buscaste. Por lo que agarrar mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tiene peor. No tienes buena manera. Florecita, roquera, tú te lo buscaste. Cinco a tres. Robo. Uy. No veo bien. Ahí estaba, escondido el papelito. Y es robo. Florecita, roquera. Tú te lo buscaste. Veinte segundos. Veinte segundos. A partir de ahora. La canción son cuatro. La primera. Él. La. La tercera. Memoria. Ser, saber, ser. Sí. La luz se formó. La manera de ser. La. La. La forma de bailar. Arriesgue. La forma de ser. La noche se mueve. La noche se mueve. No hay punto para nadie y llegamos al último turno por equipo. Último turno por equipo. Dos. Venga. Necesitan un dos. Dos, 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 dos. Un dos y un milagro. ¡Vámonos! ¡Ah! Cuatro. Muy bien, muy bien. Para acercarse peligrosamente. Podría partir si así lo deseara. No, 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 no. No, no, no. Veinte segundos. Vamos quizás. A partir. Ahora. ¿Es una palabra? La primera. Son cuatro, la primera. Muerte. Muerte entre. Muerte entre las. Muerte entre las flores. ¡Punto! Muerte entre las flores. Muerte entre las flores. ¡Ven, claridad! ¡Llega ya! ¡Cágate en la oscuridad! ¡Llega ya! ¡Vuega ya! ¡De soñar! ¡Me va a matar! ¡Hasta ya de esperar! ¡De la misma forma así! ¡Necesito tu luz! ¡Que vuelva a su esclavitud! ¡Ah! ¡Que vuelva a su esclavitud! ¡Si no tira un uno! ¡Un dos o un tres! ¡Cuatro! 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 ¡Cúmenos uno! ¡Lo va a tirar bien! ¡Lo va a tirar bien! ¡Lo va a tirar bien! ¡Vamos! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡20 segundos para ganar! ¡Arrrrr! ¡Venga la sala! ¡La tele pasa! ¡20 segundos! ¡Me rompo! ¡A partir de ahora! ¡3, la primera! ¡Es la! ¡La gran estafa! ¡La gran estafa! ¡Punto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gran final! ¡Muy cerrada, muy pareja hasta el final! ¡Pero gana la semana el favorito! ¡Ya estamos listos para el Rally BLA! Hace tiempo que no teníamos un rally tan espectacular. Tenemos invitados Oski y Lu Pimienta de Survivor. Están listos, uno en cada equipo. Equipo rojo comienza Mau, equipo azul comienza Quique. Tendrán que seguir uno de los circuitos más difíciles y desafiantes de la historia de este Rally BLA. ¿Están listos para comenzar? ¡Tres, dos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Ahí va Quique tomando ligera ventaja, pero Mau no se queda atrás! ¡Vienen brincando! ¡Topa la mano y puede pasar! ¡Bata Batita comienza antes, pero ahora se empieza a complicar con el tiro del aro! ¡Tienen que meter uno! ¡Con uno que metan! ¡Ya pasó esta pata Javi! ¡Ya pasó la mano! ¡Ven! 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 ¡Les faltan dos a cada equipo! ¡Ven! ¡Nada! ¡Dispara pero no se cae! ¡No llega! ¡Ven! 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 Tabatita llegando a posición. Lu también. Y vamos. A la una. A las dos. A las tres. Se adelanta ligeramente Jeje. Mau lo alcanza. Van prácticamente parejas. Tabatita y Lu. A tirar de vuelta el aro. A ver cuál lo logra primero. Otra vez Tabatita. Muy bien, va con el bosque de nuevo. Le viene echando por esta batta Jalil. Está lista ya para disparar. Lu Selena González, ahora. Dispara, falla. Ya puede disparar, Cristal, también falla. Tienen que tirar las tres pelotitas que están suspendidas en el aire. Con un chorro de agua que debe ser certero y potente. Dispara, 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 Lu. Y siguen las tres pelotitas flotando en el aire. Ya cayó una de Cristal. Ya cayó una del equipo rojo. Ya cayó la semilla del equipo rojo. Le está echando buen ojo Cristal Silva. Lu Selena le quedan todas las tres pelotitas. ¡No! El equipo rojo una vez más. Una vez más el equipo rojo, pato. Se lo llevan todo el equipo rojo. ¡Gonaron! Agradecemos a Lu y a Oski por habernos acompañado. ¡Qué gran competencia tuvimos! ¡Gana una vez más el equipo rojo! Compañeros, familia, ya casi nos vamos. Pero antes tenemos que saber qué hicieron los mayagoytis en la ciudad. Que ahí me contaste que una visita muy cultural, cuéntame. Una visita muy cultural, pero que terminó en susto. ¡Mucho susto! ¿Qué hiciste? ¿Vayan a verlo? ¿Vayamos a verlo? ¡Ok! El día de hoy voy a llevar a mi familia a un lugar muy especial. ¿Estás preparado? Pues más o menos. No lo dices que voy a pedir que me arreglar. ¿Y quién se va despertando? ¿Ven esa cara de mododillo? ¡Ay, mi chiquito! Me necesitaré un lugar muy especial y como los niños pues voy a estar cercano. Las vacaciones se llaman con toda la energía. Hay que cansarlos un poquito, pero les garantizo que les va a encantar. Así que vamos a disfrutar, familia. ¡Suscríbete al canal! ¡A toda la pandilla! Venimos completos, full. Pues bienvenidos al museo, será, adelante. Al museo, pero ¿cómo? Si los niños están bien chiquitos, van a querer agarrar todo. Yo siempre dije que era una pésima idea venir a un lugar donde los niños no pueden tocar nada. Acá, el pasillo de la belleza. Andrea trae los zapatos con los que concursó. Dato verídico. Y en esta esquina, Canelo Álvarez contra Quique Mayagoytia. ¿Tú crees, mi amor, que aguantarías un golpe? ¿Cómo se dice? Por cinco millones de dólares sí me subo al ring. Así que si le aguantaría un golpe al Canelo, le digo, pues iba a haber dinero, sí. Es más, hasta dos, pero buena lana, sino que valga la pena. Tiene miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué pasó? ¿Le tienes miedo a ella? A la bruja Blancanieves. Fíjate, no se mueve. ¿No te va a hacer nada? ¿No te puede hacer nada? ¡Ay, qué feo! ¡Ay, no! Se está moviendo. ¡No, Enrique! ¡Ay, qué... ¡Ay, la verdad es que ni estaba tan asustada! Lo hice para ver si Quique me abrazaba. Nunca me imaginé que Sinte se iba a espantar tanto, realmente. Yo creo que ella es la que va a tener pesadillas hoy en la noche. Cerramos con broche de oro con un momento muy bonito con el tema de nuestras manos en cera. Fue increíble. ¿Ya la probó? ¿Ya viste la mano de mamá y papá juntos? ¿Un padre, no? Me encantó, estuvo padrísimo. Creo que fueron muchas emociones. Muchos sentimientos encontrados. Sí, pero mi mamá me estaba llorando y por eso estaba divertido. Estuvo divertido, es lo más importante. Una aventura más. ¡Qué padre, yo quiero! Está increíble. Lleven a sus familias, lleven a su niño, se la va a pasar bien padre. Imagínate inmortalizar algo... La Cristi Señal, por ejemplo. No, no, no. A mí me llevaron de chavillo y la verdad es que sí es bien divertido y es uno de los museos importantes de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Sí, vayan, dénse una vuelta. Está increíble, dénse la vuelta, nos la pasamos increíble y se lo recomendamos mucho, mucho, mucho. Muy bien. Si vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos con Lucecita. Vamos, Luz. Claro que sí, mi patito, ya es viernes y el cuerpo lo sabe y la mejor manera de cerrar esta semana es bailando un clásico que se llama Ken Pompó con el ritmo y la sabrosura de La Crisis de Chico Che. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por la plaza? Se alborota y le tiene que gritar. Ken Pompó, 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 Ken Pompó esas cositas, Ken Pompó, quien la ve cotoneando las caderas, quien la ve destrozando corazones, quien la ve caminando por la plaza, se alborota y le tiene que gritar. Ken Pompó, Ken Pompó, Ken Pompó, cochecito, Ken Pompó, Ken Pompó, Ken Pompó, Ken Pompó, Ken Pompó, Ken Pompó esas cositas, Ken Pompó, quien la ve cotoneando las caderas, quien la ve destrozando corazones, En la beca, caminando por las calles, se aborota y le tiene que gritar. Kenpompó, Kenpompó, Kenpompó vestidito, Kenpompó, Kenpompó, Kenpompó esas cositas, Kenpompó, Kenpompó, Kenpompó cochecito, Kenpompó. Kenpompó, Kenpompó, Kenpompó vestidito, Kenpompó. Kenpompó, 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 Kenpompó. ¿Quién pompo? 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 ¡Bravo! Gracias por estar aquí con nosotros y alegrarnos este viernes, don Eugenio. Flores, acá está, don Eugenio. Cuénteme, ¿cómo está la cosa? ¿A dónde los podemos ver y seguir bailando con ustedes? Pues en Tabasco, en Tabasco, allá radicamos. Y mando un saludo a todos mis amigos tabasqueños de Tabasco hasta la Ciudad de México y para todo el mundo. ¡Perfecto! Muchas gracias por estar con nosotros y cuéntanos dónde van a estar ahorita, prontito, prontito. Vamos a estar, primeramente Dios, vamos a estar allá por el surete de la República Mexicana y vamos a estar en el mes de julio acá por el centro de la República. Y, en lo personal, yo en el mes de julio iré un ratito a los Estados Unidos. ¡Ay, muy bien! ¿Y dónde los podemos contactar? Pues así, con nuestras producciones, Jorge Apay, nuestro manager oficial, están los números en pantalla. Y, pues, muchísimas gracias por tu oportunidad. Síganos en nuestras redes sociales, en todas. Seguimos trabajando por toda la República. El grupo está vigente para gozar este sabor. ¡Claro! Para eso estamos, para bailar y seguir este ritmo todo el fin de semana porque hoy comienza la pachanga. ¿A poco no? Y nosotros seguimos aquí con más familia preciosa. Allá están mis compañeros esperándonos al otro lado del estudio. Gracias por estar con nosotros esta tarde, amigos. ¡A otro lado! ¡Vente de este lado, Lucecita, porque vamos a ver el resultado del Challenge! ¡Ay, Diosito! ¡Gracias! No, tengo mucha fe. ¡Vamos, hombres! ¡Vamos, hombres! ¡Vamos, hombres! ¡El público ya decidió! ¡Hemos quedado empatados! ¡Empate técnico! ¡Empate técnico! ¡Empate técnico! ¡No hay un recuento del 60% de los votos! Por favor, yo soy uno de ustedes, pero sí me fallaron este momento. ¡Ven! ¡Es el más parejo que hemos perdido! ¡Felicidades! ¡La verdad sí! ¡Es una victoria para nosotros! Es una victoria oculta. ¡Search! ¡Hora, les tengo una pregunta! ¿Alguien de ustedes tiene un amigo tóxico? ¡Sí! Bueno, pues si no tienen amigo tóxico! ¿Ustedes? ¿Ustedes pueden ser los tóxicos? El lunes traemos a un especialista que nos dirá cómo identificar esas amistades. Así es, y que no tiene nada de malo. También vamos a platicar sobre las verdades y los métodos. Métodos, oye. De los métodos anticonceptivos para que no se lo pierdan. Además, en cosa de bebés, hablaremos sobre los antojos que sufren los papás durante el embarazo, que también les va a ayudar. Gracias, gracias, Lu, gracias, Sosky, por acompañarnos. Familia, nos vemos el lunes aquí. ¡Gracias!